Por eso voy a dejarte andar por mi corazón Por eso voy a entregarte todo lo que soy Porque quiero enamorarte con mis besos cada día Y por las noches a tu voz la que me abriga el corazón Y entre millones que aparecen me parece que es la suerte Quien te puso enfrente de mi Y te busque y te encontre y te volve un amor a la medida Quien tallara justo en mi Por eso voy a dejarte caminar por mi piel Por eso voy a entregarte mis labios en miel Porque quiero enamorarte con mis besos cada día Y por las noches a tu voz la que me abriga el corazón Me queda claro que eres una estúpida capaz de hacer todo por su hermana Aunque ella no se lo merezca Te prohíbo que me hables así Mira, no estás en condiciones de prohibirme nada Te recuerdo que el futuro de la vida de Nora está en mis manos No voy a permitir que le arruines la vida a Nora Porque voy a hacer lo que exiges Me da gusto que entres en razón Y que por fin reconozcas que amas a mi hermanito Claudio, te amo más que a mi vida Perdóname por lo que te voy a hacer Perdóname Valentina Eso ¿Así? Muy bien, sí Te voy a ayudar mucho en el béisbol No sé si decirle la verdad a la abuela ¿Por qué no? No Chiste, ¿a dónde viene la abuela? No, no está ¿A quién? Ya me ganaste, hijo Enseguida les doy de comer ¿A dónde fuiste o qué? Le fui a poner su regañiza al Horacio ¿Ya va? Es que mi hijo Me dio tanto coraje que haya dejado venirse sola a Mina desde allá, desde el Tianguis Y además, ¿qué crees? ¿Le quería cobrar comisión por dejarla vender ahí sus vestiditos? No, hombre, ya ni la muela ¿Eh? Aunque creo que ahora sí me pasé Lo puse como chancla vieja al pobre Oye, ¿pero quién le manda a meterse con mi niña? ¿Eh? Se pasa de plano Díceselo, anda Díceselo, anda ¿Qué pasa? ¿Qué tiene mi niña? Yo creo que deberías de hablar con ella ¿Qué es eso? Voy a hablar con ella Mina Mina, princesita Hija Hola, Patricia Entiendo que esté serio Te llamo porque me quedé preocupada con lo de Elena y el beso que nos dimos Mira, no quiero que haya confusiones Y la verdad, sí, Elena está bien encanijada Creo que deberíamos hablar de lo que pasó, Héctor Sí, yo también creo que deberíamos hablar Pero ahorita no puedo, estoy aquí en la casa Y ahí se me hace imposible Nos vemos en la noche en mi oficina Adiós Adiós Hola, guapo Yolanda, qué gusto saber de ti Quiero invitarte a tomar un café La otra vez quedaron pendientes muchas cosas por platicar Sí, sí, está bien Te veo esta noche en el restaurante siempre El que está cerca de mi casa Esta vez nada se va a interponer entre nosotros, Guillermo Ni Rosa María, ni tu hermana Adelaida Vaya Hasta que te dignas a aparecer Tuve que resolver unos asuntos con mi papá Pero ya está solucionado Ya puedo completar mi entrenamiento como modelo de Yolanda Pratas Nada Nada Francesco no responde Yo también ya le dejé cuatro mensajes al buzón Pidiendo que se reporte y nada No hay respuesta No, pues tampoco responde a los mensajes del chat Es que no puede ser Bueno, márcale de nuevo por el celular Igual y no sé, tiene suerte Francesco, por fin me contestas Perdóname, querida Pero estaba firmando el contrato de exclusividad Con una nueva proveedora Que será el futuro de la alta moda ¿Pero cómo? Si tú firmaste un contrato conmigo Lo siento Pero preferiría no tener nada que ver con tu casa de modas No puedes hacerme esto, Francesco Tú tienes un compromiso legal Yo no firmé nada Tú firmaste Francesco, estás jugando sucio Y yo te puedo demandar Ellen, el documento que firmaste no es un contrato de trabajo Es una propuesta para trabajar juntos Por lo tanto, no tengo obligación de nada Además, si me demandas, quedarás en ridículo Y será obvio que no revisas lo que firmas Eres un estafador Seguramente Yolanda Pratas está detrás de todo esto Te equivocas de nuevo El contrato lo acabo de firmar con tu ex diseñadora, Rocío ¿Rocío? Así es Llegó con unos modelos divinos registrados como suyos Mi margen de ganancia será muy elevada Mejor suerte para la próxima, querida Bye No me importan tus problemas Cuando te digo que te quiero a una hora Tienes que llegar Solo fueron seis minutos de retraso El tráfico está imposible Ay, ya no tenemos tiempo para excusas Te llamé para que conozcas a Sara Eva ¿A quién? Que pase ¿Y esta qué? ¿A qué se dedica? ¿A qué pitos toca? ¿A qué vende o qué? Ay, niña ¿Cómo se nota que te falta cultura? Sara Eva es una modelo famosa Con clase, elegancia y experiencia Ella va a ser mi modelo titular ¿Cómo que tu modelo titular? Está toda flacucha, sin chiste Más respeto Sara Eva ha desfilado por las mejores pasarelas del mundo Y ha triunfado en todos los desfiles Ojalá tuvieras un poco de su educación y disciplina Pero yo no le veo nada especial, ¿eh? Ya te lo dijo Yolanda Te falta mundo, niña Pensaste que te sería fácil ser mi modelo titular Ay, por favor, no seas ingenua Sara Eva está aquí para que aprendas a ser una muy buena modelo Vas a tener que competir con ella Con mucho empeño a ver si le aprendes algo Y le ganas el puesto Ricardo, Patricia te dijo que Valentina te ama Sí, eso fue lo que me dijo Yo en tu lugar no me haría muchas ilusiones Seguramente Patricia está confundida Pues es que me lo dijo muy segura Y Adelaida, aunque me anhelo es estar con Valentina todo lo que me queda de vida Me parece un cambio muy drástico ¿Tú crees que haya algo más detrás de esto? Ah, por supuesto Pero no puedo imaginar que Valentina es una mujer centrada Y está muy enamorada de Claudio No me lo explico Permiso Camila, ¿cómo estás? Pensando en ti y en ese maravilloso beso que nos dimos ¿No te pasa lo mismo? A ver, mi vida ¿Qué tienes, eh? No me has dicho por qué estás tan preocupada, mi amor ¿Eh? Es que te mentí, abuelo ¿De qué? No es cierto que me regañó Horacio Y que tampoco me quería dar mi dinero de los vestiditos Ay, Dios, ay, Dios ¿Y es que yo le fui a hacer un irigote a Horacio? Pero, a ver, ¿por qué hiciste eso, mi amor? Para que te pelearas con él Y no quiero que prefieras a él más que a mí Quiero que solo seas mía Ay, mi amor, mi cielo No, no, mi vida Mira, Horacio es, pues, es, pues, es nuestro vecino Es un amigo al que quiero mucho Pero tú, tú eres lo más importante para mí Grábatelo aquí, ¿eh? ¿Eh? No lo prefieres más a él que a mí, ¿verdad? No, 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 mi amor Déjame decirte algo y quiero que lo entiendas muy bien ¿Eh? Mira, mi corazón es como una casa muy grande Donde hay muchos cuartos Y hay lugar para muchos amores Tu tía Cami, tu papá, Leonardo Bueno, y también Horacio Pero tú eres mi nieta Mi única nieta Eres la que ocupa el lugar más especial Te amo, mi amor Te amo Nunca lo dudes, mi amor ¿Sí? Sí A ver ¿Hay algo más que no me estás diciendo? No ¿No? No, está todo bien A ver, entonces Ya no te preocupes Ya no te preocupes Si eres mi princesa Mi amor Eres mi todo Mi vida, ¿eh? A ver, a ver Estas lágrimas No, no, no No, no, no No, 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 no Horacio Horacio Dios santísimo ¿Qué le pasó? Ay, le puso la cabeza ¿Qué le pasó? Vamos No puedo dejar que Patricia le haga algo a Nora Te voy a romper el corazón, mi amor Perdóname Muchas gracias, pero no me has dicho por qué brindamos Acabo de confirmar algo Nora es la verdadera hija de Guillermo ¿Estás segura? Sí Mandé a hacer una prueba de paternidad con el cabello de Valentina ¿Salió negativo? Perfecto, perfecto Así Guillermo se va a llevar una gran decepción Cuando descubra que su propia hija le está robando sus narices Tú nada más asegúrate de tener las pruebas necesarias Para darle el tiro de gracia a esa ranchera venida más Nadie debe conocer mi plan Me voy a quedar con toda tu fortuna, Guillermo Valentina, por favor, contéstame Valentina, Valentina, contesta, por favor A partir de mañana todo va a ser diferente Nadie nos va a poder separar ¿Qué? ¿Cómo? Sí, así como lo escuchas, mi amor Ya mañana vamos a tener todo el tiempo del mundo para nosotros dos Vas a ser mía Eso fue antes, Ricardo Cuando estaba ilusionada Me hubiera dado todo por ti Pero ahora yo ya no te amo ¿Por qué la vida no me deja ser feliz? ¿Por qué, Dios mío? Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Ahora sí nos vamos a dar una fuga por el mundo ¿Qué te parece, mi hijo? Ay, no está tan mal Ok, pasamos la primera fase Héctor, Horacio ¿Qué pasa? Mina Mina se vuelve a casa Vamos a brindar porque Podamos trazarnos un mejor futuro juntos Que así sea Por favor, declara ante las autoridades Las instituciones financieras y la prensa Estamos en quiebra financiera a partir de este momento ¡Majo! 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 Elena Lo siento mucho A pesar de este amor tan grande que te tengo Te tengo que decir Que me voy a casar con Ricardo Que yo no necesito más Tengalas ¡Majo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.